Acá, cuéntenle aquí a la cámara. Mira, pues, la intención es hacer unos campamentos temporales prácticamente. Lo estamos haciendo con bambú, que es lo más rápido en trabajarlo. Y en menos de cinco días pensamos que va a estar listo esta construcción. ¿Cada casa? Sí. Es lo que pretendemos, pues, porque venimos careciendo de algunas herramientas. Puede ser un poquito más, pero la intención es en cinco días que esté listo. ¿Ustedes de dónde son? ¿De dónde vienen? Nos venimos del municipio de Coetzalán, del norte del estado de Puebla. ¿De qué organización? De hecho, venimos de la organización Tocepan, Tocepan Titatanisque, junto con Tocepan Tomi. ¿Y el bambú de dónde salió? El bambú salió de las comunidades de Coetzalán, con los socios de Tocepan, son los que nos están donando los bambús. Así que, ¿cuántos días van a estar por acá? ¿Cinco días por casa? Por casa, más o menos cinco días por casa, pero se pretende que hay 40. No sé si sean en esta localidad o en otra localidad, pero la intención es hacer 40 refugios temporales. ¿Cómo se llama, compañero? Mi nombre es Cresencio Chico Julián. ¿Cresencio Chico Julián? Sí, igual vengo del municipio de Coetzalán. ¿De medio de Coetzalán o de...? No, de una localidad que se llama Tocepecinta. Ah, pues si usted conoce. ¿Las casas que hicieron de la reconstrucción allá? Sí. ¿Allá, abajo de Reyes Ocpan? Mmm, de Reyes Ocpan... Hay una, abajito unas, camino de Rayón, hay unas casas que hicieron de reconstrucción de un... ¿No las ha visto? No, no las he visto, no, no, no.